Armando Mera Holguín, candidato de unidad de los partidos Morena, PT, Encuentro Social y Verde Ecologista de México, llevó a cabo un diálogo ciudadano por parte de la candidatura común Juntos Haremos Historia en Hidalgo, por progreso de Obregón, en la localidad de La Ranchería. Ahí aprovechó para presentar sus propuestas y escuchar el sentir de los pobladores. Antes de iniciar con su evento proselitista, un importante número de vecinos de la comunidad le dieron la bienvenida con una pequeña marcha y una manta en el cual reafirmaron su apoyo y respaldo para el candidato progresense. Durante el evento y con la participación de la ciudadanía, militancia y planilla, se llevó a cabo una sección de preguntas en el cual el candidato respondió a todas y cada una de ellas, con lo que los ciudadanos de la comunidad de La Ranchería se sintieron satisfechos con la forma de hacer campaña, pues le da participación a las voces que pocos quieren escuchar. Este evento fue clave para demostrar que cada vez más comunidades y ciudadanos respaldan el trabajo de Mera Holguín rumbo a la presidencia municipal, quien hasta el próximo miércoles 14 de octubre seguirá sumando voluntades a su proyecto que busca transformar a Progreso de Obregón. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.